¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Noez. Cuando te pones a estudiar a fondo el caso sueco, verdaderamente alucinas. Se te ponen los pelos de punta con lo que está sucediendo en ese país y de dónde vienen estos problemas y cuáles son las causas que intentan explicar los expertos, específicamente sociólogos y criminólogos, y también, en general, todo lo que rodea a esas mafias y esos grupos criminales que operan en ese país con una intensidad como no conocemos en otros países europeos. Ojo, que hay otros países que tienen problemas muy serios y muy graves también con este asunto, pero no son tan generalizados como el sueco. Por ejemplo, los problemas que tienen en los Países Bajos, sin ir más lejos, con esa mafia que tiene incluso amenazada a parte de la familia real que le obliga a llevar unos niveles de seguridad e incluso a estar recluida, como nunca antes había pasado en ese país, o las mafias que operan igualmente en Francia, ya sabéis lo que ha ocurrido últimamente con los disturbios, pero específicamente las mafias que operan en ese país y que a veces utilizan armas de guerra en sus tiroteos, en sus batallas campales en determinadas zonas del país y específicamente en la zona de Marsella. De hecho, no sé si sabías, y no te habías planteado alguna vez, si circulas habitualmente por la carretera A7, y no estoy diciendo, lógicamente, ni acusando a nadie, que es una especie de autopista de la delincuencia organizada y del crimen organizado y todo lo vinculado a las sustancias estupefacientes, en las que en muchas ocasiones vemos vehículos de muy alta gama con matrícula francesa circulando a alta velocidad. Como digo, no estoy acusando a nadie ni señalando a nadie. Pero algunos de esos vehículos hacen una ruta, España-Francia, concretamente Costa del Sol-Francia, que no tiene precisamente motivos, podríamos decir, blancos, o motivos legales en esa carrera loca que llevan algunos de estos vehículos y que en ocasiones nos echan hasta de la carretera. Me llevaba esto a pensar que me acordaba yo de aquellos tiempos, en los años 80 y 90, en los que unos intrépidos españoles se compraban vehículos alemanes de alta gama, principalmente Mercedes y BMW, y desde la zona del interior, pues montañas de Castellón y de Teruel, también cerca de Valencia, pero siempre en la sierra, salían a toda velocidad con sus coches de alta gama, con sus trufas que habían recolectado por el campo la madrugada anterior. Para la mañana siguiente amanecer en París y entregar en los mejores restaurantes y en los mejores mayoristas franceses el preciado bien de la trufa que luego se consumía, ganando auténticas fortunas que les permitían comprar este tipo de vehículos de alta gama. Esos viajes ya no son legales ni están permitidos por cómo funciona el asunto de la trufa, pero ahora, desgraciadamente, se han sustituido por otros que no tienen unos fines tan lícitos, podríamos decir, o por lo menos no tan controlados como los que te estoy contando. Pero, como digo, el asunto sueco es auténticamente grave y si me he lanzado a grabar un vídeo contándotelo con un poquito de detalle qué es lo que está pasando en ese país, es porque, precisamente, conociendo los errores que se han cometido en otros sitios del mundo, podríamos acabar corrigiendo errores que antes o después se pueden acabar cometiendo aquí y provocando problemas muy grandes que no tienen por qué ser iguales, porque esto no es un fenómeno matemático ni que tocando una tecla ocurra algo, pero, desde luego, se parece mucho a lo que está pasando en Francia y especialmente en Suecia. Vamos a ver qué es. Bueno, si todavía te planteas qué narices es lo que pasa en Suecia, déjame que te dé algunos datos. En Suecia hay muchas zonas, muchos ciudades y muchos barrios que son no-go-zongs, es decir, zonas en las que la policía ni siquiera puede entrar porque no tiene los medios ni las capacidades para poder operar en esos sitios que están controlados por mafias y por delincuentes que son los auténticos dueños de la zona, los que imponen su ley, y, por lo tanto, y esto es muy fuerte y muy duro, o como dijo la propia primera ministra sueca en el año 20, se ha creado un estado paralelo dentro de nuestro estado que nosotros no hemos sido capaces de frenar ni de controlar y ahora tenemos los problemas que tenemos. Eso lo reconoció la primera ministra sueca, lo que sería el equivalente al presidente del gobierno español, algo que en España jamás haría un presidente del gobierno porque aquí no hablan tan claro y gustan de tratarnos como si fuéramos auténticos imbéciles y engañarnos, cosa que, por lo visto, a nosotros nos viene muy bien. Pero, bueno, comentarios ácidos al margen. La cuestión es que en Suecia hay aproximadamente entre 50, 55, 60 zonas que están controladas por mafias y por grupos criminales, aunque parezca mentira, en un país, en un estado, que tradicionalmente las personas que tienen cierta edad siempre han considerado como una especie de paraíso económico, social y donde la convivencia era un ejemplo a nivel internacional. Y esta es una imagen que no solamente se tiene en el sur de Europa y en España, sino en el planeta Tierra entero. ¿Cómo Suecia se ha acabado convirtiendo en el país de Europa en el que más personas mueren por millón de habitantes por arma de fuego? Esa es una gran pregunta que vamos a intentar resolver en este vídeo. Pero, primero de todo, déjame que te dé algunos datos. Mientras en Europa, la tasa de homicidios por arma de fuego es de aproximadamente 1,5 habitantes por cada millón, estamos a la cabeza a nivel mundial en seguridad, somos los lugares donde menos muertes violentas hay en general y también por arma de fuego, por muchos motivos. En Suecia, ese 1,5 se convierte en 4 habitantes por cada millón de habitantes. Recordemos que Suecia tiene 10 millones de habitantes y es de los países nórdicos el que está más poblado juntamente con Finlandia. Si ese dato es escalofriante, más escalofriante todavía, es el dato de que si nos vamos a la franja de edad entre los 18, 20 y 30 años, los muertos por millón de habitantes en Suecia suben hasta casi los 20. Unas cifras que ya sí que son verdaderamente alarmantes y durísimas. Como también es durísimo y alarmante que en ese país no solamente se producen muchísimos asesinatos por armas de fuego en enfrentamientos entre bandas rivales, sino que la edad media de los delincuentes a veces es escandalosamente baja. De hecho, hace dos años, no más, se detuvo a una niña de 16 años que lideraba un comando que puso una bomba en la puerta de un comercio que acabó estallando. Y también, curiosamente, una niña de 16 años acabó muerta al estar entre medias de un tiroteo entre dos bandas. El uso de niños a partir de los 10 años en estas bandas de delincuencia es muy habitual precisamente por el uso de personas manipulables e inocentes y también porque las consecuencias penales que tiene utilizar a personas que están por debajo de la mayoría de edad en Suecia, aunque se están cambiando las leyes, es muy inferior a si lo hace un mayor de edad. Suecia es un país donde se ocultan armas en parques. Suecia es un país donde te puedes encontrar a un niño o a un adolescente paseando tranquilamente con un patinate y que en su bolsillo, en su pantalón o en su chaqueta lleve un arma de fuego. Porque, precisamente vinculado a esto, Suecia es un estado que tiene un tráfico tremendo de armas en el mercado negro, en el mercado ilegal, que justamente son las que alimentan todas estas actividades mafiosas. Y todo esto se concentra en barrios y en ciudades periféricas de las grandes ciudades del país. Es un lugar como Malmo, por ejemplo, al sur de Suecia, una ciudad que yo he visitado y que he caminado. He podido conocer de primera mano cómo funcionan las cosas ahí y, al menos, cómo está la inmigración más o menos integrada en el país. Pero, sobre todo, también en todos los suburbios, en todos los barrios, como digo, y ciudades que están alrededor de las grandes urbes del país y, específicamente, de Estocolmo, que con seis o siete áreas bien definidas se lleva la palma de la delincuencia y de la problemática de la violencia extrema que sufre este estado que, otrora, fue, como digo, un ejemplo mundial por muchos motivos. La gran pregunta y la gran cuestión es de dónde sale toda esta violencia. Pues toda esta violencia sale de bandas criminales que se dedican al control y al menudeo de toda clase de contrabandos ilegales, pero especial y específicamente de la droga, de las sustancias que están prohibidas y que ellos intentan controlar en bandas que son pequeños gurpúsculos, muy pequeños, que son muy difíciles de controlar porque crecen, nacen y se desaparecen a toda velocidad, son muy regulares, no son grandes mafias que estén establecidas, como, por ejemplo, la Mocromafia de los Países Bajos, como os digo, que, por cierto, es una mafia Mocro, viene de Moroco, es una contracción de Moroco, es una banda de criminales que posiblemente sea la más peligrosa que hay ahora mismo en Europa y que opera en los Países Bajos y que tiene sus ramificaciones también en el Estado Sueco. Pero estas bandas, básicamente, se dedican al control de las sustancias estupefacientes y, para eso, se tiene que generar un caldo de cultivo, se tiene que generar un ambiente que sea capaz de permitir una situación como esta. Si te fijas, todo lo que te acabo de describir es exactamente lo mismo desde un punto de vista sociológico que pasa en Francia. Grandes bolsas de guetos alrededor de grandes ciudades que viven y conviven, principalmente, personas inmigrantes que han venido de otros países y donde se han creado realidades paralelas donde el Estado no ha entrado, donde no se ha generado el suficiente control y la suficiente integración de población que viene de fuera y donde, por lo tanto, se ha generado una ley paralela en la que prima la ley del más fuerte, del más duro, en un país, Suecia, como digo, en el que no solamente se mata a personas con disparos, con armas de fuego, sino que, además, la utilización de bombas está a la orden del día y entre 50 y 100 explosivos están estallando en este país. Para que os hagáis una idea de las cifras, en el año 21 hubo 344 tiroteos con el resultado de 45 fallecidos en estos tiroteos y 79 bombas. Y en el año 22, los datos del 23 no han terminado, todavía fue peor. Estamos hablando de 391 tiroteos, es decir, más de un tiroteo al día y 63 personas fallecidas como consecuencia de estos tiroteos de actos violentos e igualmente también, para que tengas una idea, tiroteos violentos en Dinamarca y Noruega, por ejemplo, hay cuatro al año mientras que en Finlandia, es decir, los países que los rodean hay dos al año. Entonces, ¿por qué narices Suecia ha llegado a esta situación y qué narices se puede hacer al respecto? Dejadme que os diga algo. En España tenemos problemas muy parecidos, en la Costa del Sol, solo que no con esta intensidad de violencia, porque España es un sitio de paso de las drogas, es un sitio también donde se menudea y se trapichea y donde también en nuestro país, si sobre todo, se utiliza como zona de descanso o de refugio para montones de mafiosos que se refugian en muchas ciudades a lo largo y ancho de nuestra costa, desde Barcelona hasta Málaga, pasando por Valencia, pero especial y específicamente en la Costa del Sol, que como digo, también en otras ciudades de la costa, donde verdaderamente es un auténtico santuario de mafiosos que periódicamente conocemos por los tiroteos y por la muerte de alguno de ellos que sucede de una manera accidental o no accidental. Es muy llamativo igualmente como desde el año 19 hasta el año 23 muchos de los asesinatos y de los sicarios que han sucedido en la Costa del Sol han sido perpetrados por ciudadanos suecos que son personas que trabajan a sueldo justamente de estas mafias suecas. Pero como digo, ¿de dónde viene todo esto? Súper interesante cuando estudias la historia de Suecia en los últimos 70 años cómo ves que este país en la Segunda Guerra Mundial no sufrió destrucciones como habían sufrido otros muchos países europeos y por lo tanto su industria pudo trabajar a fondo incluso para los dos bandos para darles acero por ejemplo y bienes industriales para que pudieran mantener su industria de guerra a su vez en otros países. Eso hizo de Suecia un país muy rico e igualmente también hizo de Suecia un país que necesitaba muchísima mano de obra y muchísima inmigración. Es muy llamativo como las primeras oleadas de inmigración en Suecia llegan de los mismísimos países nórdicos y especialmente de los finlandeses que a día de hoy siguen siendo el número uno en cuanto a inmigrantes en Suecia. Pero lo que ocurre a continuación en los años 50 y 60 es que especial y específicamente ese crecimiento en el poder adquisitivo del país y también su pujante industria en relación a la población de que disponía el Estado hace que necesiten de mucha mano de obra y cada vez más los obreros especializados y los trabajadores que han llegado a cierto nivel de vida renuncian a esos empleos duros que se van entregando a inmigrantes que llegan de muchas zonas del planeta. En ese momento Suecia se encuentra en una especie de equilibrio perfecto porque tiene una política de apertura a la inmigración. De hecho, es uno de los primeros países en la historia moderna que ha mantenido una política abierta de inmigración durante décadas que ha funcionado muy bien. También funcionó que a finales de los años 60 pasaban dos cosas. Primero de todo, para que te hagas una idea, es increíble. En el año 60 en Suecia la tasa de natalidad por mujer ya estaba en dos hijos por cada mujer que podía tener edad fértil para poderlos tener. Dos hijos ya está por debajo de la tasa media de reposición o justamente en el límite con lo cual empezaba a haber un problema con la natalidad en Suecia precisamente en Suecia en los años 60 que es consecuencia aunque no queramos reconocerlo precisamente de la calidad del nivel de vida que se tiene en las sociedades y cómo se retrasa la edad de tener hijos precisamente por eso, por la calidad del nivel de vida y por las expectativas de la población de hacer cosas que no sean parir hijos para que te ayuden en tu futuro y te ayuden a comer que es básicamente lo que sucedía. Recordad que en un vídeo anterior contamos cómo en China en ese momento había seis hijos por cada mujer en edad de tenerlos el triple de lo que se tenía en Suecia en ese momento. Hasta tal punto llegó la cosa que ya a finales de los años 60 en el año 69 en concreto tuvo que dimitir el primer ministro sueco precisamente por sus políticas expansivas migratorias por presiones de los sindicatos. Ojo, los mismísimos sindicatos le decían al Estado señores, nos estamos pasando con la inmigración y empezamos a tener problema para que los ciudadanos oriundos de Suecia encuentren trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que dimitió pero quien se quedó con el poder fue precisamente en el año 70 Olof Palme que básicamente y esencialmente era el más radical de entre los socialdemócratas del país que comenzó con sus políticas expansivas con la inmigración de una manera distinta en la que se empezaron a crear esas mini ciudades o barrios en los alrededores donde solamente llegaba población inmigrante, población inmigrante hasta que como sabéis en el año 86 Olof Palme fue asesinado por un radical y precisamente ese punto marca un antes y un después en las políticas migratorias de Suecia un país que a día de hoy tiene un 8% de población inmigrante de origen musulmán y es a partir de los 2000 donde Suecia comienza y aquí está ya la base del problema te lo he contado ya pero ahora viene donde la cosa se acelera comienza a recibir solamente a refugiados de conflictos bélicos algo que comenzó a hacer en los 80 y comenzó a intensificar en los años 90 así llegan a Suecia docenas de miles de personas de la Europa del Este y específicamente como digo de los países en guerra llegan a Suecia docenas de miles cientos de miles de personas de Somalia y de África específicamente conflicto militar y por supuesto también llegan a Suecia personas procedentes de Irán y de Irak y son estos colectivos los que traen aparejados consigo en estos barrios multiculturales donde se es menos sueco a determinadas mafias y delincuentes que en un espacio donde un estado que es débil desde el punto de vista de los estándares de los servicios de seguridad públicos e igualmente también débil en la velocidad de poder integrar inmigración que llega cada vez en mayores oleadas y de manera más conflictiva con menos probabilidades de progreso laboral ya tienes junto en la coctelera el caldo de cultivo para provocar este auténtico artefacto en lo que se ha convertido ese estado ahora mismo un estado pseudo fallido en el sentido de que no es capaz de garantizar la seguridad a todos sus ciudadanos en el territorio así que esto no es casualidad puede pasar en cualquier sitio pero en muchos sitios va a ocurrir o puede ocurrir de otra manera unas leyes demasiado laxas con la inmigración pero también con la delincuencia unos servicios policiales que no son suficientemente potentes ni dan abasto y lugares en los que se ha creado un estado paralelo donde no hay ley acaban mandando los mayores delincuentes y también acaban mandando lógicamente aquellos que son más fuertes y más duros como resultado de todo esto ahora tenemos un país en el que la delincuencia campa a sus anchas en determinadas zonas y directamente se mata en la calle mientras tú te estás tomando tu hamburguesa en tu centro de cadena rápida preferido esto ha hecho también que exporten delincuentes por toda Europa como digo muchos de ellos han operado y han sido detenidos en España y se convierte en un problema de primer orden no solamente ya para Suecia sino para toda la Unión Europea y vinculado a esto es muy llamativo y como contraposición que por mucho que algunos buenistas o incluso inquisidores del pensamiento único o que quieren poner una visión del mundo saltando por encima o acusándote en el caso de que niegues con datos lo que ellos intentan imponer como pensamiento único resulta que aquellos países que han controlado mejor su crecimiento y que tienen los estándares de calidad de vida más altos actualmente son aquellos países que controlaron la inmigración de una manera más estricta y de una manera más regulada en momentos determinados y me estoy refiriendo por supuesto a Australia que es uno de los países más duros con diferencia del mundo me estoy refiriendo por supuesto a Canadá y me estoy refiriendo por supuesto a un estado como Noruega por ejemplo donde es dificilísimo llegar allí si no tienes ciertos niveles de cualificación y puedes demostrar unos ingresos y unos empleos durante un tiempo determinado que decir de Japón por ejemplo la cuestión es que al final se demuestra que atraer a oleadas de inmigración bajo tesis humanitarias o bajo tesis de necesidades de masas laborales que tienen que trabajar en segmentos de bajo nivel de cualificación y que son necesarios para que un país siga manteniéndose acaban provocando problemas muy graves en el corto y en el largo plazo si esas personas no tienen unos niveles económicos y de integración lo suficientemente potentes algo de lo que se tiene que encargar el estado como para que puedan ser asimilados por la sociedad sin que se generen estos micro estados o estados paralelos que acaban teniendo la ley del más fuerte o su propia ley y esa es una lección que independientemente de la ideología política o de lo que pensemos desde un punto de vista humanitario los estados tendrían que saber y reflexionar para que no se acaben generando problemas que no quieren ni las personas que llegan aquí lícitamente a trabajar y con buenas intenciones y también el estado que saca mucho mucho rédito de una masa de población que es necesaria para trabajar y ocupar puestos de trabajo que acaban pagando con sus intervenciones en el estado con sus aportaciones al estado en el IRPF esa maquinaria de mantener a las pensiones o por ejemplo mantener el aparato del estado que al final es una buena parte y un buen sumidero de votos para los que se quieren perpetuar en el poder así que esta es la radiografía hecha por los propios suecos de lo que está pasando en Suecia ya habéis visto lo que está pasando en Francia ya contamos en un vídeo anterior que nosotros estamos en una fase previa pero que acabaremos teniendo los mismos problemas y ya empezamos a ver los primeros conatos ahí arriba en Euskadi y en Barcelona y en otros sitios mientras te estoy contando esto y en definitiva que está muy bien esto de ser políticamente y socialmente generoso y de intentar ayudar a los más desfavorecidos pero al final cuando llega el momento de la verdad que es el momento de integrar a estas personas en determinadas sociedades cuando llegan en masa es donde nos encontramos con graves problemas que estos que permitieron que esto sucediera ahora ahuecan el ala y le echan la culpa al lucero del alba a cualquier otro o incluso a los que critican estas determinadas políticas estos determinados tipos de políticas y esto es todo queridos amigos esto no es un canto con la inmigración sino es un canto hacia favor del sentido común cuando al final lo que está en peligro justamente es el bien común que comparten la ciudadanía que es el espacio y los servicios sociales y también la seguridad de lo que ocurre en las calles espero que os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor hasta el siguiente familia adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!